Desde la invención de los primeros sistemas electrónicos de comunicación en la década 1830, el mundo ha ido cambiando. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, están evolucionando a un ritmo cada vez más vertiginoso, transformando así el mundo que nos rodea. En 1998, la UIT, el Organismo Especializado de las Naciones Unidas para las TIC, propuso un nuevo marco para el diálogo mundial sobre la incidencia de la tecnología. Conocida como Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, esta reunión constituyó la primera discusión a nivel de cumbre de las Naciones Unidas abierta a todo el mundo. Queríamos conocer la opinión de todas las personas interesadas del mundo, porque si la tecnología va a mejorar realmente nuestras vidas, nadie puede quedarse al margen del debate. Todos juntos acordamos un proyecto con el fin de encauzar el acceso equitativo de las TIC y el desarrollo continuo de estas tecnologías. En la década transcurrida desde entonces, estos principios han conformado los esfuerzos mundiales por utilizar la tecnología en pro del desarrollo y la innovación. Y, cada año, el foro de la CMSI brinda a la comunidad mundial la oportunidad de evaluar los logros y los déficits que aún persisten. En 2014, la CMSI más 10 elaboró un nuevo conjunto de prioridades para un futuro sostenible impulsado por las TIC. La CMSI sigue siendo la plataforma mundial más abierta, integradora y accesible que existe para abordar la forma en la que tecnología está cambiando y enriqueciendo nuestras vidas. Las TIC resultan esenciales para lograr un verdadero desarrollo sostenible a escala mundial. ¡Hagámoslo realidad! 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 Gracias.